Un saludo para Michoacán y arriba Patsingán Un saludo para Michoacán y arriba Patsingán Para que me quede bien su amigo Para ver si en todas las paredes Debo describirme y debo ser así Ya lo sé Que aunque yo eres de vida y de inmueble No vas a volver Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te llora Te ruega y te implore No vas a volver Ya lo sé Dime que aunque yo eres de vida y de inmueble No vas a volver Y ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te llora Te ruega y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver